El Congreso Mundial de Móviles que se lleva a cabo en Barcelona es una oportunidad para ver muchas de las innovaciones que vienen para la industria de la telefonía móvil y de la telefonía y de las telecomunicaciones en general. Aquí vienen fabricantes de teléfonos, vienen operadores, vienen fabricantes de infraestructura y de toda clase de personas y de industrias interesadas en saber y en conocer cuáles son los adelantos más importantes en la industria de telecomunicaciones y de telefonía móvil. Es en Barcelona, miles de visitantes vienen a esta feria de tecnología que podría decirse es la segunda en importancia en el mundo luego del Consumer Electronics Show que se hace en Las Vegas cada año. Entonces vamos a ver algunos adelantos, algunas iniciativas que están haciendo todas las empresas que hoy y estos días acá en marzo están presentando aquí en Barcelona el Congreso Mundial de Móviles.